En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a sus hermanos, a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando a sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre José Juan, querido Padre Anastasio, queridos hermanos seminaristas, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, en sus frecuencias, y también a través de las redes sociales de la diócesis. Hoy la lectura de la palabra es muy bonita. En la primera lectura, la Carta a los Hebreos, dice el texto que Dios habló de muchas maneras a los hombres. Finalmente nos habló por el Hijo. Dios habla al hombre de hoy. Dios también, en todos los tiempos, ha hablado y hoy nos está hablando. Hoy nos está hablando de muchas maneras. Cuando nosotros vemos en la noticia la violencia que existe, pues Dios nos está hablando. Cuando nosotros vemos en las noticias, la corrupción existente en el mundo entero, cuando Dios nos habla, cuando nosotros vemos el maltrato a un menor, la vulnerabilidad del menor y a veces abusado, maltratado, violentado, Dios nos está hablando. Y también, ¿por qué no? Dios nos está hablando a través de esta pandemia. Pero nosotros nos hacemos ciegos, nos hacemos sordos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? En cada momento de nuestra historia, en cada momento de nuestra vida, tenemos que preguntarnos qué quiere el Señor. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? ¿Qué nos está indicando? Muchas veces podemos pensar, no, Dios, pues, vivimos nuestro mundo como en una burbuja. Independientemente, nos hemos acostumbrados a vivir. Incluso compartiendo en situaciones de pecado, estamos acostumbrados a vivir esa situación. Vemos el pecado, eso no nos dice nada. Entonces, qué importante es esto que Dios también hoy nos quiere hablar. Nos ha hablado a través del Hijo. Pero también hoy, a cada uno personalmente, Dios nos sigue hablando. Y quiere una respuesta de nosotros. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo hacer yo para vivir la vida según Dios? Y es interesante porque muchas veces podemos decir, no, yo no puedo hacer nada. En tanta violencia yo no puedo hacer nada. En tanto odio no puedo hacer nada. Ah, yo no puedo hacer nada por mi familia. Mi familia es un desastre. Yo no puedo hacer nada por ellos. Sí podemos hacer mucho. Podemos rezar por ellos. Podemos darle testimonio. Podemos ser luz en medio de las tinieblas que ellos viven. Hay personas, por ejemplo, que su objetivo es el dinero. Entonces, tenemos que vivir en medio de eso, sabiendo que el dinero no es lo importante. Sino sirviendo y entregándonos a los demás. Entonces, que toda la realidad que está a nuestro contorno, que toda la realidad que vivimos nosotros, nos ayude a sentir el llamado de Dios. ¿Qué puedo hacer yo por esta sociedad? ¿Qué puedo hacer yo por esta humanidad? ¿Qué puedo hacer yo por mi familia? ¿Qué puedo hacer yo por tanta gente? Porque Dios nos está hablando. Dios quiere que nosotros respondamos a ese llamado del Señor. Y no podemos pensar, no podemos pensar, ah, no, es una situación de pecado. Ellos viven así. Por ejemplo, el sencillo hecho que nuestra familia, muchos de nuestros familiares se unen, ni siquiera por civil se casan, matrimonio para que esté bendecido por Dios, pues tiene que ser sacramento. Y nosotros nos podemos acostumbrarnos, no, si esto es así, todo el mundo lo hace. No, no hay problema. O de repente una persona que está en algo indebido, y decimos, no, pero es que son muchos los que andan en eso, no nos preocupa. Tenemos que preocuparnos, tenemos que poner de nuestra parte, y esto pues es para todos los cristianos, sentir que tenemos una obligación, sentir que tenemos un compromiso, sentir que Dios nos ha hablado y que nos está hablando a nosotros para que nosotros podamos también ser parte de ese grupo de hombres que quieren trabajar en la salvación. El Evangelio es interesante. Hoy nos presenta el texto que Jesús pasaba y llamó Simón, Andrés, a Santiago y a Juan. En otro texto nos habla de que eran los discípulos de Juan el Bautista, y lo señala, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que ellos se fueron detrás de Jesús. Hoy el texto nos dice que Jesús pasaba por la ribera y los llama personalmente. Ellos lo dejan todo y le siguen. Primero que ellos tenían un trabajo, eran pescadores. Otro que lo dejó, dice, dejaron a sus padres con los trabajadores. O sea, no eran personas que no tenían nada, sino que además de eso eran personas que en la familia, pues, era una pequeña empresa donde habían otros trabajadores. Pero el texto es interesante, que dice, dejándolo todo, le siguieron. Esta es la casa de la formación, donde estamos llamados a seguir al Señor. Pero también con esa expresión que nos dice el texto de, dejándolo todo, le siguieron. Quizás muchas veces no pensamos, no, yo no tengo nada, así que yo sigo al Señor sin ningún problema. Pero sí tenemos, tenemos orgullo, tenemos vanidad, tenemos soberbia, tenemos envidia, tenemos celos. Entonces, qué interesante es esto. Dejándolo todo, dejándolo todo, le siguieron. Dejando todo lo que tenemos, sea material, sea parte de nosotros. Pero para seguir al Señor hay que dejarlo todo. Segundo, el Señor va llamando. En la Salada de Escritura, en los Evangelios, vemos que llamó a Saqueo, que era un pecador. Llamó a algunas mujeres que estaban viviendo una vida de pecado. Llamó a Mateo, a ser apóstol, que era cobrador de impuestos y por lo tanto un ladrón. Pero esta gente que el Señor llama para ser sus discípulos, eran gente buena. No eran gente, no eran gente pecadora, no eran gente que anduviesen en cosas negativas. Sabemos que, como les decía, algunos eran discípulos de Juan. Estaban en ese proceso de conversión, estaban en ese proceso de búsqueda. Y por eso cuando encuentran a Jesús, pues, lo dejan todo y le siguen. Entonces, es interesante esto. Primero, que Dios llama a gente buena. Dios va escogiendo. En el seminario, Dios llama a las personas y no solamente, pues, se fija en sus cualidades, sino sencillamente que el Señor los llama. Que el Señor los invita a seguir en ese caminar del Señor. Que el Señor nos invita a vivir y a confiar en Él. Y nos invita a seguirle de verdad, dejando todo. Dejando lo que nos ata. Hay un santo español, San Juan de la Cruz, que dice, ¿qué importa que el ave esté atado a un fino nylon o a una cadena? Si el total está atado y no puede volar. ¿Qué importa que nosotros estemos atados a cosas pequeñas? Si el total eso nos ata y nos impide volar, nos impide llegar a Dios. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros tenemos que revisarnos. ¿Qué tenemos que nos ata? Que nos impide ir a Dios. Hay muchos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas. Y también, o sea, todos estamos en el seguimiento del Señor. ¿Por qué? Porque no solamente el Señor llama, y no solamente el Señor Jesús se encontraba con los apóstoles. Él iba también a encontrarse con familias. Recordemos la familia de Lázaro, donde él llegaba, donde él conversaba, donde él escuchaba. Recordemos también que se encontró con muchas clases de personas. Y yo era, a todos los atendía. ¿Por qué? Porque en el discipulado de Jesús estamos todos invitados. Y hoy llama a matrimonios, hoy llama a jóvenes, hoy llama a personas adultas para seguirle. Para que seamos capaces de vivir ese seguimiento a través de la entrega generosa de cada día. Pensemos, por ejemplo, en mucha gente que hoy estará en una oficina. Poderán tener situaciones difíciles. Y la forma como la enfrentarán dependerá de su vida de cristiano. Pueden enfrentarla con grosería, ofendiendo a las personas. Pueden enfrentarla con paciencia, como el Señor quiere que nosotros enfrentemos las cosas, con paciencia. Pensemos, por ejemplo, en los matrimonios que tienen dificultades. Y tienen dificultades porque no dialogan. Tienen dificultades porque el amor se ha ido perdiendo. Tienen dificultades porque existen maltrato. Entonces, ¿cómo iniciar una vida diferente? Es decir, hoy voy a empezar a tratar bien. Hoy voy a empezar a hablar bien. Hoy voy a empezar a servir en mi matrimonio. En mi vida matrimonial. Pensemos en los hijos. Los hijos que muchas veces están en la calle. Porque no se sienten bien en la casa. Si dijeran, hoy voy a ser un buen hijo. Hoy voy a obedecer a mis padres. Hoy voy a hacer lo que mis padres quieren. Y voy a tratar de estudiar. Voy a tratar de responderle de la mejor manera. Entonces, es una respuesta. Todos estamos llamados a responder al Señor. Las familias, los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas, nosotros, los obispos, todo. Hoy es un día para obedecer al Señor. Y hoy es un día también para sentir su voz. De muchas maneras Dios le habló al hombre. Hoy es para sentir su voz. Para escuchar su voz. Porque Él nos está hablando. Dios no nos ha abandonado. Dios nos está hablando hoy también. Hoy no es un día que va a pasar de la mañana a la tarde sin que Dios se nos haga presente en nuestra vida. Dios se nos va a hacer presente. Dios se nos va a hacer presente en muchas personas. En muchas personas que van a estar cerca de nosotros. Entonces, descubramos esa presencia de Dios en la vida de nuestros hermanos que nos quiere hablar o que nos está hablando. Pero que nosotros muchas veces vivimos en una burbuja e impedimos que Él hable. Vivimos muchas veces con los oídos tapados, con los ojos cerrados. Impedimos que Él nos hable. Entonces, estemos atentos a la voz del Señor. Que puede pasar por nuestra vida y nos dice ven y sígueme. Ven y sígueme que es seguir al Señor en todo momento, en toda circunstancia. Y tratar de siempre hacer el mayor bien posible. Jesús se hace presente para dárselos como alimento. Veamos pues cada día más conforme a la voluntad del Señor. Y Él nos concederá lo que nosotros necesitamos. Que así sea. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.